Este es el robot de limpieza más avanzado presentado en el CES de 2022, un robot que no solo aspira y pasa la mopa de forma ordenada, sino que va más allá. Reconoce objetos por inteligencia artificial y los evita. También podemos utilizarlo para hacer videollamadas y cuando llega a su base de carga se vacía solo, cosa que ya habíamos visto en otras propuestas del mercado, pero este además de vaciarse solo, también llena su depósito de agua si la ha gastado y lava su mopa para que en el siguiente programa de limpieza esté completamente listo sin tenerlo que tocar nosotros. En este vídeo os cuento cómo es y mi experiencia utilizando el nuevo Roborock S7 Max V. Después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, si hay una marca de robot aspiradores que personalmente me encanta y después de utilizar muchas marcas es con la que yo me quedo, esa es Roborock. Llevamos años con un robot aspirador de esta marca al que solo le hemos tenido que cambiar filtros y un cepillo lateral y también llevamos años con un aspirador inalámbrico al que igualmente solamente le hemos tenido que cambiar filtros. Y a fin de cuentas eso es lo que nos da la confianza en un producto de estas características, que no falle y si lo hace que tengamos un SAT que responda y que tengamos también repuestos accesibles al usuario final. Como siempre, en la descripción de este mismo vídeo os dejaré enlace de compra por si queréis echar un vistazo o queréis ver el precio de este robot aspirador. Sinceramente pienso que con este robot vais a flipar, yo personalmente no había visto nada igual, os lo prometo. En la caja ya nos indica alguna de sus características más destacables en su parte frontal y en la parte trasera también un poco más en detalle como es que el robot va a evitar obstáculos con su cámara y que va a poder hacer un mapa en 3D con su sensor LiDAR. Además, con esta cámara que lleva también podremos hacer videollamadas o vigilar alguna estancia de nuestro hogar cuando no estamos en casa. También nos dice que cuenta con un fregado ultrasonico que da hasta 3.000 vibraciones por minuto a su mopa y que tenemos una potencia de hasta 5.200 pascales de succión, más del doble del modelo anterior que era el S6 Max V. Bueno, ¿y qué nos viene dentro de esta caja? Pues nos viene la base de carga sencilla, es decir, la que viene con el propio robot, también nos viene su cable de alimentación, nos viene documentación, nos viene un protector para el suelo, la mopa y el propio robot. Aunque yo este robot lo voy a utilizar la base de autovaciado ultra y es una base que aparte de vaciar la suciedad del robot aspirador, nos va a llenar el depósito de agua y va a limpiar su mopa. Esta base es realmente espectacular, luego os voy a enseñar más. A mí me ha venido por un lado el robot aspirador y por otro lado la base porque todavía no se vende en pack, pero próximamente creo que se podrá comprar el robot junto con la base ultra o con la base sencilla, lo que nosotros queramos. El propio robot tiene un diseño que me encanta, es en color negro, se notan menos los arañazos y la suciedad y con unos acabados muy premium, se nota claramente que estamos ante un robot de gama alta. En la parte superior tenemos una botonera para enviar el robot a la base de carga, para iniciar la limpieza manualmente o pararlo y para limpiar una zona localizada o activar el bloqueo para niños. Además tiene un micrófono para videollamadas que luego veremos y tenemos el sensor láser 360 grados que es un sensor lidar que va a medir distancias. Si levantamos la tapa superior accedemos al depósito de polvo con su filtro EPA y pasando a ver el frontal del robot vemos que cuenta con un sensor de cámara RGB, otro de exploración 3D de luz estructurada y un pequeño foco de iluminación LED. También vemos los dos contactos de carga para la base grande y el sensor de paredes. Y por la parte de abajo vemos hasta seis sensores de desnivel, un sensor de alfombras, también la rueda pivotante y contactos de carga para la base básica, el cepillo lateral y el rodillo que podremos extraer muy fácilmente cuando lo tengamos que limpiar. También las dos ruedas motrices que podrán superar obstáculos de hasta 2 centímetros y me gusta que la mopa va separada del depósito de agua. Son elementos completamente independientes como podéis ver. Lo primero que yo hice cuando lo instalé fue poner el robot a cargar. Después lo emparejé con la aplicación móvil y llené el depósito de agua tanto del robot como el de la base. Una vez que el robot tenía suficiente batería puse a hacer un mapeo rápido de la planta baja de mi casa y en esto tardó solamente 6 minutos. Si es verdad que durante este periodo el robot no limpia pero me parece espectacular que consiga hacer un mapa 3D en solo 6 minutos. Después lo que hice fue utilizar mi iPhone con su sensor LiDAR para crear lo que llaman el mapa Matrix. Fui escaneando rápidamente todas las estancias de la planta baja de mi casa y fui dibujando el mapa en 3D. Después de esto tenía un mapa completamente detallado sobre toda la planta baja de mi casa, los muebles que tengo, el tipo de pavimento que tiene mi piso, en fin, un mapa mucho más enriquecido. El robot en sí cuenta con navegación láser, es decir, no le hace falta tener luz para mapear la casa como si le pasa a otros robots que solo se guían por cámaras. Este mapea a través de láser dibujando en 3D la estancia y se ayuda también de un sistema de luz estructurada 3D con una cámara RGB para identificar objetos y todo esto procesado bajo una nueva unidad neuronal más potente y con la tecnología Reactive AI 2.0 que hace que no solo haga un mapa con precisión de nuestra vivienda sino que también sea capaz de identificar objetos tales como zapatillas, calcetines, etcétera. Yo lo he probado dejando zapatillas por medio y el robot ni las ha tocado y además luego en el mapa me las ha identificado como tal. Una verdadera locura. Esto es como un ojo por así decirlo. Va identificando los diferentes objetos que va viendo por el suelo, los va marcando, los va evitando y nos los va indicando en la aplicación móvil. También va identificando los diferentes muebles que tenemos en casa por lo que si hemos terminado de comer por ejemplo y queremos limpiar justo debajo de la mesa de la cocina con indicarle que limpie justo en la mesa de la cocina va a ser suficiente. Además como es capaz de identificar estancias va a ir ajustando la limpieza dependiendo de la estancia en la que se encuentre. Igual que con la mopa, no va a soltar el mismo flujo de agua cuando está limpiando por ejemplo una tarima que cuando está limpiando una placa en la cocina. Por si fuera poco todo esto podemos utilizar la cámara, el altavoz y el micrófono que lleva el propio robot para vigilar una estancia de nuestro hogar o incluso hablar con quien esté allí. Puede parecer una tontería pero fijaros que han aprovechado este hardware hasta para eso. Estoy viendo ¿qué haces? Aquí limpiando. Este robot aspirador es el más potente que ha sacado la marca hasta la fecha y es uno de los más potentes del mercado. Tenemos hasta 5100 pascales de succión lo que supone más del doble del modelo anterior que era el Roborock S6 Max V. Yo hice una prueba esparciendo varios alimentos por el suelo de mi cocina entre los que eché azúcar, arroz y unas migas de pan y os puedo asegurar que recogió prácticamente el 100%. Está claro que los algoritmos de limpieza están optimizados hasta un punto brutal ya. Y respecto al pase de mopa o fregado, tiene un nuevo sistema que llaman fregado sónico que produce hasta 3000 vibraciones por minuto para frotar el suelo con más presión y así eliminar suciedad seca como café, huellas de zapatos, etc. Yo probé con una mancha de café que se quedó seca del suelo y efectivamente fue completamente capaz de limpiarla por completo. Y en este robot no nos tenemos que estar preocupando de quitar o poner la mopa ya que tiene reconocimiento de alfombras y levanta la mopa cuando se sube encima de una alfombra para no mojarla. Por ejemplo, mi robot anterior sí que detectaba alfombras pero no se subía encima de ellas cuando tenía la mopa puesta. Simplemente la evitaba hasta que no le quitáramos el depósito de agua con la mopa. Además me gusta mucho que a pesar de ser uno de los robots aspiradores más potentes del mercado no tiene un ruido excesivo. Os voy a dejar una muestra del ruido que produce con un medidor de decibelios para que os podáis hacer una idea. Y bueno su aplicación móvil también nos permite lo típico podemos crear programas de limpieza por estancias por fechas por horas. También nos indicará si el robot requiere de algún tipo de mantenimiento si tenemos que sustituir algún filtro algún cepillo en fin todo lo vamos a tener esta aplicación móvil que os aseguro que funciona de 10. Si pasamos a ver la base ultra de este Roborock S7 Max V vemos que es bastante grandota porque cuenta con tres depósitos tiene un depósito para vaciar el depósito de suciedad del propio robot aspirador tiene otro depósito de agua que la va a utilizar para limpiar la mopa y para rellenar el depósito de agua de nuestro robot aspirador y tiene otro depósito de agua sucia donde va a acabar todo el agua sucia de las limpiezas que haga la mopa de nuestro robot. Fijaros cuando este robot termina la limpieza va a su base donde lo primero que hace es limpiar su mopa. Tiene un rodillo que va frotando la y aspirando el agua sucia que luego veremos y cuando ha terminado de limpiar la mopa llena el tanque de agua del robot después de esto el robot se gira para que la base vacíe su depósito de polvo y echa todo esto en una bolsa de dos litros y medio que nos puede dar para hasta siete semanas y después de esto ya empieza a cargar la batería del robot que es hasta un 30% más rápido que modelos anteriores lo tenemos cargado del 0 al 100% en aproximadamente cuatro horas y mientras hace esto deja la mopa en suspensión para que se seque de forma natural y no huela. Os aseguro que es bastante impresionante ver cómo sale el agua de sucia del depósito de agua sucia cuando ha terminado de limpiar la mopa y demás os prometo que mi casa estaba limpia y el agua salió negra. Esta base ultra llevará solamente un pequeño mantenimiento por nuestra parte simplemente la tendremos que limpiar una vez al mes donde tiene el filtro del agua y me gusta que Roborock va a tener disponibilidad tanto de bolsas de vaciado de usar y tirar como bolsas lavables que son más respetuosas con el medio ambiente. Este robot me ha dejado completamente impresionado os lo digo de corazón sinceramente pienso que no tenemos nada mucho mejor en el mercado evidentemente no es un robot aspirador barato además su precio variará dependiendo si lo compramos con la base sencilla o con la base ultra pero ojo no hace falta irse a la gama alta de Roborock para tener un buen robot aspirador. Yo anterior a este he tenido el S6 y anterior al S6 he tenido el S5 dos robot aspiradores que podíamos comprar en torno a los 300 y pico euros 400 euros y que a día de hoy mi S6 está funcionando como el primer día. Ahora me encantaría que vosotros participéis en este vídeo diciéndome en comentarios si utilizáis un robot aspirador cuál es y qué tal os funciona os estaré leyendo y contestando a todos. Por supuesto si tenéis alguna duda o alguna consulta que no haya dicho en este vídeo podéis comentármelo en los comentarios o comentármelo también a través de mis redes sociales la que más suelo utilizar es Instagram así que podéis encontrarme también por ahí. Espero que este vídeo os haya gustado que al menos os haya podido transmitir lo que el nuevo Roborock S7 Max V Ultra puede ofrecernos. Si es así me encantaría que me dejarais un buen like tampoco olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para ver más vídeos como este una vez más muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido hasta el próximo vídeo